La Estación de Salud continúa en la ciudad de Trelew, en este caso se encuentra en la Plaza Independencia, donde están comentando acerca de la importancia de la vacunación, además de ofrecer los servicios de toma de presión y de seguimiento de algunas personas que se acercan con algunas dudas puntuales. Hay enfermeros en el lugar para asesorar a todos los que se acerquen con alguna cuestión particular. Desde aquí, desde la Plaza, sí, estamos trabajando en todo lo que es prevención y promoción de la salud, como lo veníamos haciendo hace tiempo. Hoy, en esta semana, como está el tema de la vacunación de las Américas, acompañando lo que es el área del Hospital de Salud, el tema de vacunación, así que estamos acompañando, también asesorando con el tema de las vacunas, por ahí concientizando la importancia de la vacunación, que eso es lo más importante. Y bueno, desde nuestra área, de lo que es la estación de salud, hacemos controles de lo que es presión, control de glucemia en algunos casos, y si la mayoría que pasa son adultos mayores. ¿Cómo han sido las consultas? ¿Pasa bastante gente o ahora por ahí con el invierno un poco menos? Sí, con el tema de lo que es la estación, digamos, en la época otoño-invierno, es como que baja un poco lo que pasa en las personas, cuesta un poquito más el tema del frío, que hay muchas veces desabrigarse un poco, entonces eso es lo que más cuesta. Nosotros también estuvimos y estamos dentro de la terminal, donde es un lugar cerrado, pero también es como que bajó un poco el tema de que la gente se controle. ¿Pasa que hay gente que es la misma persona, que suele venir? Digo, ¿hay como un control, si se quiere, a largo plazo, de algunas personas por ahí particulares? Sí, sí, la mayoría de las personas que pasa son que ya están con tratamiento, toman algún tipo de medicación, y otras que por ahí han ido al médico y justo en ese día estaba con presión alta, entonces tuvieron que hacerse un control de una semana, un mes, entonces son las personas que habitualmente pasan por el lugar.